Hola, hola, probando el sonido, hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Merlinda, ¿qué tal? Bien, 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 ¿y usted qué tal? Gracias a Dios, Merlinda, aquí estamos al pie del cañón en este día miércoles. Gracias a Dios estamos vivos, ¿verdad? Sí, así es. Ok, excelente, bienvenida. Le vamos a tomar acá, mire, ya la asistencia a Merlinda Yareni. Muy bien, solo vamos a tomar aquí el folletito. Que tengo de las aplicativas. Muy bien, también me aparece en pantalla Cintia, que por ahí le estaba felicitando, los amigos de Inglés Corporativo, por haber llegado al 50% de asistencia. Sabemos que es bastante el compromiso, ¿verdad? Y muchas felicidades. Muchas gracias. Pauso. Ok, le voy a decir a los demás, no se vayan a sentir mal, ¿verdad? Que no han llegado al 50% porque a veces las agendas no son iguales. Por cierto, a mí me ha tocado participar en diplomados, en capacitaciones, y pues a duras penas a veces nos cuesta la asistencia, pero igual, hacemos todos, creo, un sacrificio, pues, y Cintia ha estado ahí activada, como todo, ¿verdad? Algunos minutos después de las ocho, pero están haciéndole fuerza. Así que, felicidades a todas y todos, y no se sientan mal, los que van bajito en la asistencia. Bienvenida también a licenciada Marisol, mi querida abogada de la República. Buenas noches, licenciado, qué gusto verlos. Gracias, igual, bienvenidas. Ya vieron que ando bien trajeado, ¿verdad? Sí. Sí, es que vengo de cantar porque estoy participando en Canal 8, en El Salvador Canta. Algunos creo que ya me vieron en YouTube. Entonces, mira, andamos bien filosos, casi como blancos, se me ve el traje ahí, ¿verdad? Pero para darles a ustedes también luminosidad, y pues que no se me aburra. Hay que estar ahí bien guapetones para la vocación cada noche, ¿ok? Así que, bienvenida también a Mercy, ya la vi que está por ahí. Salúdame. Bienvenida. Hola. Adelante, Mercy. Hola, hola. Bueno, quizás, Mercy, si activa el micrófono, por favor. Bueno, le vamos a dar un chancecito, vamos a avanzar con la lista. Tenemos la 20.02. Por favor, me van activando las cámaras. Voy a ir de derecha y izquierda a Pedro Giovanni. Les saludo en esta noche. Buenas noches. Un gusto. Gracias, Iván. Pedro. Ahora tengo el gusto de saludar a Lía. ¿Qué tal, Lía? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, un gusto. Gracias por estar activada. Muy bien. Bienvenida. Henry, ¿cómo estamos? Buenas noches, Lía. Aquí un poquito cansado, pero ahí ya con todo. Toda la actitud. Excelente. Marvin, ¿qué tal? Buenas noches. Dice que informarle que no me sirve el micrófono. Ok, tranquilo. Gracias por notificar. Ok, saludos. Cris, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto. Ok, a la orden. Bienvenida. También ya se conectó Roberto Lusa. Buenas noches. Buenas noches. Sea bienvenido a esta clase. Gracias. A la orden. Saludos, Tatiana, Michelle, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. No hay problema con la idea. Un gusto, un gusto. Esperanza a ti. Ok. Sarai, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dice, no me saluda, Lí. Buenas noches. Bienvenida. Un gusto. Saludarle. Bienvenida. Ok, ya nos quedan poquitos. Ahora saludamos a, si me hacen el favor con las camaritas, por favor. Si alguien tiene problema, por favor notifíquelo porque es parte de la supervisión el tener activadas las cámaras. Eh, Lisset López está por ahí. Hola, buenas noches. ¿Va a poder activar o no se puede activar la camarita? Solo nos notifica. Hablado con ella. Sí, había hablado yo con ella. Ok, gracias. Gracias. Gracias, Lisset. Ok, tengo también a Genia Januzeli. Buenas noches, Lisset. Buenas noches, bienvenida. Disculpe que ando un poquito ocupada, pero no encendí la cámara. Va, está bien. Pero voy a estar oyendo. Ok, a la orden. Larisa Vázquez. ¿Larisa? Eh, pueden hacer. Ah, bienvenida. Pueden escribir si alguien tiene algún problemita. Ok. Eh, César ya está activado. Lisset dijo que tiene este problema con el internet. Ah, ok. César. Ok, gracias. Permítame. Vamos a ver por acá. Ya tenemos Elía. Elía Jarni y el Chimón. Sí, Lisset. Y la Salsa está ahí ya con la... Marvin, ok. Silvia está saludando. Pero va a seguir pasando. César va a tener problemas con... El micrófono, pero sí está activado. Ok. Eh, sí les pediría siempre cuando ya les he pasado asistencia, desactivar el micrófono, por favor. Creo que de Januzeli está activado el micrófono. Ok. 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 Vamos entonces con la asistencia, Silvia Guadalupe. Ya me escribió por ahí. No sé si va a tener... Ah, ok. Ya me escribió. Ok, está bien. Está bien. Ok. Eh, copiado, Silvia. Ok. Bueno, creo que ya estamos. Fernando no le... No le había pasado asistencia. Buenas noches. Ok. Fernando. Sí, ya está poniendo ahí que... Te dé unos minutos. Muy bien. Lo Hurdes, veo que está recién conectándose. Justo ahorita, Lick. Excelente a la orden. Ok, Silvia, pues este... Va a estar por ahí en silencio, pero ella notificó. Bueno, creo que ya no tengo a nadie más. Solo Diego, él siempre está por ahí activado. No sé si ahorita ya logró conectarse. Eh, merci, sí, sí, ya le tomé asistencia, merci. Este, Lick, buenas noches. Eh, me voy a... Eh, estoy entera de tener activada la cámara y el micrófono, pero no sé qué tanto me va a durar la carga, pero estoy un poco lejos de casa, así que si me desconecto es por eso. Ok, está bien. Gracias, merci. Bueno, gracias. A la orden. Eh, solo me faltaría, eh, Diego, y me faltaría, eh, quien más vi por acá, Katia, Stephanie Monterrosa. No sé si ya se activó. Bueno. Ok, solo dos, eh, compañero. Este día vamos a a tener la jornada dos de la semana tres. Eh, voy a compartir por acá un un texto y me dicen si se logra leer por acá. Acá. Ok. Ok. Si se logra leer. ¿Cómo pensar en la esencia de la marca que queremos crear? Si se lee, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y acá, marketing digital? Sí. Ok. Sí se ve. Vaya, fíjense que tenemos la sesión diez de la global, 21.09, semana tres, sesión número dos. Eh, ya habíamos dicho que estamos en el punto tres, estrategias de comunicación, go to market. Y, pues, este día vamos a darle un repaso al posicionamiento y propuesta de valor, mercados objetivos y segmentación. Y un poquito como la introducción al marketing intacto. Siempre, pues, mi forma de presentar sería como imágenes, un poquito texto, ¿verdad? Siempre me gusta como iniciar con la imagen. ¿Algún voluntario que me diga que veo? ¿Logurde? Bueno, veo un cuadro con muchos cuadros que me marean un poquito. Ok, un cuadro con muchos cuadros. Muy bien. Ok. Eh, Larisa, ¿qué logra ver? Ah, una serie de cuadros blancos y negros. Ok. Eh, ¿con qué lo asocian? Jorge, que está levantando la mano. Yo lo puedo asociar con un tablero de ajedrez, Liz. Ah, excelente, excelente. Tablero de ajedrez, por ahí le vamos dando forma. Eh, fíjense que quería arrancar con esta imagen porque realmente, eh, en una época antigua se utilizaban mucho los pisos de color negro y blanco. Pero quería ver, eh, la precisión, es decir, eh, como ya la mente construye a través de lo que tiene, eh, conocimiento, y pues obviamente el cerebro lo que hace es un escáner y empieza a buscar información, ¿verdad? Este, y como dicen que no hay respuestas equivocadas, es decir, nosotros somos percepciones, por eso siempre juego con la mente para, eh, decir, cómo pensar en la esencia de la marca, qué queremos crear, es decir, si ustedes se hubiesen metido a mi mente cuando yo descargué ese cuadrito, lo tomé de un, de un piso antiguo, que en muchos lugares van a ver ese color, es decir, como bien típico. Y a nivel de lo que vamos a ver, marketing táctico, sí lo traía a colación porque, eh, así es los negocios. Eh, a veces la percepción que tenemos es por una idea que ya tengo preconcebida, es decir, algo que, que del día a día, y pues, obviamente, eh, doy esa, esa respuesta, ¿verdad? Un cuadro con muchos cuadros es muy válido, o sea, una respuesta lógica, un cuadro, es decir, eh, acá el, el cuadro grande que contiene muchos cuadros, de igual manera pudiéramos asociarlo con nuestro negocio, ¿verdad? Es decir, un cuadro, una plaza, eh, donde yo tengo muchas, eh, cosas, ¿verdad? Ya sea, estantería, si es un negocio que necesito de estantería, que necesito si es comida, mesa, manteles, etcétera. Aquí pudiéramos ampliarlo mucho, pero ¿por qué lo traemos el cuadrito? Porque, bueno, nosotros vamos a construir la esencia de la marca, eh, tendríamos que hacerlo de una manera estratégica, es decir, por eso trata este capítulo 3 de un marketing estratégico. Es decir, yendo al mercado en base a la presentación de ayer, haciéndonos preguntas, ¿quién? ¿El cómo? ¿El qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Entonces, para poder comprender el marketing táctico, es decir, no es un marketing que surge de la improvisación, que surge de salir al mercado, como la imagen de ayer, a sacarme un as de la manga. Es decir, yo tengo que validar, eh, mi esencia. Entonces, eh, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es mi promesa? ¿Cuáles son los atributos? ¿Y qué emociones provoco en mis clientes? ¿Y qué sucede? Lastimosamente, eh, todo gira en lo social, en decir, ¿cómo me ve? Eh, mi cliente. Muchas veces no le preguntamos por qué nos da pena, que nos puedan hacer críticas, críticas constructivas, nos puedan hacer algún comentario que pueda dañar nuestra, nuestra, eh, susceptibilidad, ¿verdad? Entonces, pero eso es el día a día. Es decir, eh, no podemos quitarle a la gente. O sea, ponía la imagen yo por decir, eh, no sabemos cómo está viendo la otra persona. Incluso si hubiese seguido preguntando, alguien me hubiera dicho, no sé, veo un juego de, de dama china, veo un tablero de ajedrez y es válido. Entonces, no es muchas veces lo que nosotros creemos que estamos proyectando para construir un marketing estratégico, eh, no lo vamos a conseguir si no, eh, tenemos un acercamiento con, eh, nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, pensar en la esencia es, eh, quizás, si le preguntara, por ejemplo, eh, vamos a, a checar acá. Ahora, si le preguntara a Pedro, si puede, si puede, si puede contestar con micrófono. ¿Sí? Sí, sí puedo. Ok, para que vean cómo son las marcas. Si yo le digo esencia, ¿qué me puede aportar Pedro acerca de la esencia? La esencia, más que todo, para mí podría ser el origen de, de algo, como, algo que identifica, ya sea una persona o una empresa. Ok. Algo que identifica a una persona o una empresa. Esa es su esencia. Muy bien. Voy a dar otra pista. Eh, si habláramos, por ejemplo, del mundo de la, de la persumería, creo que hay algunas o algunos compañeros que tienen experiencia en ese tema. Eh, si me dijera, eh, Saraí, por ejemplo, cuando hablamos de, de perfumes, eh, sería como esencia se vincula, ¿verdad? A esa parte. ¿Qué me puede aportar respecto a esencia si lo enfocamos desde el punto de vista de perfumes? Puede, puede, activar, ¿sería? Sería, más que todo, el aroma. El aroma, ok. ¿Qué tipo de aroma tenemos? Eh, más que todo, si es perfume para mujeres, es como un aroma floral. Ok. Ajá. Y si es perfume para hombres, es un poco más diferente. Ok, ok, excelente. Muchas gracias. Ahora le pregunto a Michelle. Tatiana, Michelle, ¿puede hablar? Sí. Me levanta la mano. ¿Sí? Sí. Ok. Eh, ¿tiene usted algún personaje favorito, ya sea de, de cine, algún artista? Eh, sí, Johnny Depp. Ok, excelente. ¿Me pudiera mencionar cuál es la esencia de Johnny Depp para que veamos cómo las marcas se construyen? Sería una manera de actuar. Él, como que, por decirlo así, él deja bien puesto en su lugar. Eh, ajá, como lo que quiere dar a entender, él. Ok, tiene, tiene presencia, ¿verdad? Sí. Tiene su toque, ok. Ok. ¿Y alguna característica que le llama la atención a lo personal de Johnny Depp? Son los personajes. Eh, más que todo, son fuera de lo común. Ok. Y se han fijado que ninguno se parece al otro. Yo me recuerdo que Manos de Tijera creo que fue con el que se lanzó, creo yo. Bueno, algunos, algunos, eh, que son amantes del cine, creo que, pues, le han llevado la trayectoria. Ok. Muchas gracias. Nos vamos dando cuenta que tenemos perfumería, tenemos el cine. Si le preguntara yo a Erlinda, ¿puede hablar Erlinda? Sí, 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 ok. Si yo me fuera, dígame usted un tema que le gusta, porque no, no voy a, quizás, a ponerle yo como, ahora dígame usted un tema que le gusta, ya sea moda, deportes, eh, cultura. Eh, quizás en el área de la cultura, la música. Ok. ¿Qué tipo de música es la que más va con, con, con Linda? Eh, la música coral. Ok. ¿Aquellas voces? ¿Iba a primera, segunda, tercera, cuarta voz? Sí, soprano, alto, tenor, bajo. Ok. ¿Se puede decir de que a usted le gusta, eh, lo clásico? Sí. Ok, excelente. Entonces, dígame usted algún personaje de ese ambiente que marca su esencia y que usted me pudiera, y a todos. Eh, quizás uno de los coros es Pentatonix. Ok, ok. Ese realmente no, no lo tengo yo en mi, en mi radar, ¿verdad? Pero qué bueno que usted me lo, me lo menciona. Ok, entonces ya vimos música, Pentatonix, dijo. Sí. Es como la pentatónica, la escala pentatónica. Bueno, eh, ya vimos música, perfume, cine, Johnny Depp, Pentatonix. O sea, nos vamos dando cuenta que cada quien tiene su esencia, pero Pentatonix, ¿qué es lo que marcaría la esencia de ese coro? Eh, sería la exactitud en las voces, eh, la división, pues, de cada una de las voces. Eh, sí tienen música propia, pero también hacen, eh, diferentes covers y únicamente las hacen con las voces. No lleva ninguna, eh, pista en los instrumentos de fondo. Guau, impresionante. Es decir, ah, prácticamente, eh, se hacen acompañar solo de voz. Sí, solamente con las voces. Lo voy a anotar, fíjese, porque a mí me encanta la música pentatónica. Ok, gracias. Gracias. Ahora, Henry, para que, eh, participamos todos. Eh, si, no, no sé, fíjese que a veces uno hace como un análisis. Yo los veo, los escucho, más o menos me voy haciendo una idea de la personalidad. Por ejemplo, por ejemplo, Henry, me da la impresión que le gusta el racing, el mundo racing. Estoy equivocado. Sí, me gusta bastante, eh, bastantes cosas de, relacionadas ahí al ámbito. Quizás porque trabajo en eso, me he, me he acoplado un poco, me ha empezado a gustar. Ok. Y en ese sentido, hoy voy a cambiar, voy a cambiar, no me voy a ir a persona. Hoy me voy a ir a una marca. ¿Cuál sería su marca favorita de vehículos? Este, fíjese que para mí Ford. Ok, excelente. Ford es la marca preferida. Un Skate, Ford Skate. Me gusta la Raptor. Ah, ok. Está bien, bien pasada de tono. Ajá, está bien pasada de tono. Incluso en algún momento llega a tener una, verdad, pero. Ok. O sea, lo que, en cuanto, en cuanto a motores, este, por el parque de vehículos que está acá, se consideran malo, porque son parques diferentes, pero en cuanto a motores, siempre se han caracterizado por la fuerza y la eficacia que han tenido. Siempre han sido como que las bestias del torque, los más poderosos. Y en cuanto a historia, siempre me, me gustó el concepto que tuvo Henry Ford, porque fue el primero que logró, por así decirlo, hacer, hacer el producto vehículo un producto más accesible. Él diseñó el mecanismo de producción en línea para que ya fuera más rápido y más accesible la creación, este, su producto para el mercado. Él fue el que, el padre de los vehículos comerciales, por así decirlo. Antes de Henry Ford, este, tener un Roll Royce, un Mercedes Benz, así era, este, algo como que solo para ciertos estratos de la sociedad, y él lo hizo un poco más accesible, o sea, que también aplicó ahí algo de mercadeo y le bajó los costos a los productos. Ok. Este, de ahí te tiene mucha historia, verdad, el Forgeté, este, evolucionamos a Shelby, bueno, hay un montón de cosas. Mis favoritos siempre han sido los super duros y por, por, por la, la forma, por el, el estilo que representan y por la fuerza. Ok. Así que, en ese, en ese, si tuviera que definir una esencia de Ford, sería fuerza y eficacia, para mí. Ok. Cuando dice fuerza, se refiere a los caballos de fuerza, es decir. Ok. Ok. Aunque también, también hay una línea en el sentido de, cuando habla de fuerza, no solo utilizamos velocidad, sino también resistencia, motores que son duraderos. Por ahí vamos, ¿verdad? Por ahí vamos, cabal. Ok, va. Todo eso, todo eso representa a Ford. Ok, bueno, entonces, gracias. Haciendo una síntesis de la esencia, pudimos ver que está marcada la esencia de los personajes, es decir, Ford no puede estar separado de, en este caso de Henry Ford, no puede estar separado de su marca, pues, porque tiene su apellido. Pero más que tener su apellido es que, el compañero, ustedes mismos acaban de observar y todo, que en cada personaje hay una esencia, es decir, quizás el ser original, es decir, no pretender ser alguien que no soy. Entonces, en ese sentido, queridos estudiantes, participantes, ahí va a estar la clave, es decir, saber quién soy, o sea, qué es lo que puedo dar. Y en ese sentido, nosotros vamos a empezar a conectar y definir nuestra visión, qué le podemos prometer a los clientes, qué atributos, ¿verdad? O sea, nos pueden hacer valiosos para ellos y, obviamente, aquí están los resultados. Yo creo que en esa línea, si cada uno de nosotros estamos en esa esencia de nuestras marcas, obviamente, pues, vamos a nosotros a llegar a mercado, a poder conectar, es decir, con el cliente ideal. Pero resulta que las emociones también juegan un papel importante. Dice, ¿qué se siente hacer negocios con nosotros? Nos hemos hecho la pregunta, si realmente la gente me compra solo por necesidad, me compra porque realmente algo le ha impactado del producto y de la esencia de nosotros, ¿verdad? Si fuéramos una persona, ¿cómo seríamos, verdad? ¿Cómo sería el estilo? ¿Cómo nos presentaríamos nosotros hacia el mundo? Ok, entonces, pasando del cuadrito este, acá tendríamos que llegar a la propuesta de valor, ¿ok? ¿Se logra ver la imagen por ahí? ¿Hola? Sí. Va. No sé si la va un poquito más grande o... ¿Sí? Así está bien. Está mejor, ¿verdad? Ok. Permítanme que me escuchan. Sí. Espere que voy a mover. ¿Hola? ¿Ustedes se ven? Ok, propuesta de valor. Entonces, la esencia tiene que ver con una propuesta de valor. Es decir, hay 10 círculos. Nosotros tenemos que ver si alguno de esa, de la ruleta, nosotros lo analizamos, ¿verdad? Antes de salir al mercado. El precio, la novedad, la calidad, la conveniencia, el estatus, el desempeño, reducción de riesgo, reducción de costes, diseño y customización. Para hacerlo un poquito más práctico. En los personajes que nosotros mencionamos, imagínense cuánto cobra un actor famoso por película. No son dos coras, ¿verdad? Ni cien, ni mil. Son millones. ¿Por qué? O sea, voy a asociarlo para que veamos nuestras marcas. ¿Dónde estamos? ¿Qué propuesta de valor tenemos? El precio cobra millones. Novedoso. Lo dijo con Johnny Depp. Lo decía Tatiana. Bueno, pues, creo que él está más enfocado en hacer su personaje de la mejor manera. Creo que no está pensando en decir, voy a ser taquillero, voy a tener millones de dólares, sino que él siempre tiene la novedad. Johnny Depp, luego calidad de su trabajo, ¿verdad? Se han notado en todas las películas. Es conveniente para la industria, claro que sí. Hollywood va a fichar a los mejores actores, ¿verdad? Tiene estatus, claro que sí. Desempeño, obviamente, va relacionado. Reduce el riesgo de que no vaya a ser taquillero una película, claro que sí, porque es Johnny Depp y está, pues, haciendo todo su esfuerzo porque no le vayan a bajar las ventas en cada lanzamiento. Reducción de costes, sí. ¿Por qué? Porque cuando los actores tienen experiencia, ¿qué pasa? Por ejemplo, van a hacer menos tomas, van a hacer superpersing que estén acompañándoles o incluso costes adicionales para algún director de teatro que les esté ayudando. Sino que ya tienen ellos su naturaleza. Ellos han diseñado su carrera en base a lo que son, a lo que pueden dar al mercado. Y eso genera quizás a veces customización, es decir, ellos han caracterizado a cada personaje, pero con su esencia. Es decir, ninguno se parece al otro. Niños de tijera, nada que ver con el de la fábrica de chocolate. Y así, pues, los piratas, ¿verdad? Del Caribe, creo que todo este círculo está relacionado. No sé si hasta este momento la idea que hemos generalizado la pudiéramos hacer con un emprendimiento. Que alguien me dijera, yo, teacher, quisiera que relacionáramos esos 10 pasos para que yo pueda generar mi propuesta de valor. O no sé si alguien me dice, no, yo ya eso ya lo manejo y pues ya estoy como empropado. Alguien que me diga que quisiera que lo viéramos como propuesta de valor con el emprendimiento que tienen. Todavía me falta terminar de entrevistarle, por ejemplo, vamos a ver, o un voluntario, por favor, de alguno de los que no hemos trabajado en estas dos semanas. Y me dijera, Eli, ¿cómo podemos hacer la propuesta de valor para mi emprendimiento? O mi futuro emprendimiento. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está? Sí. Sí, ¿quién se anima? Yo, Eunice. Bueno, cuéntame. El emprendimiento es familiar, es de mi esposo, no es mío. Pero yo le manejo las redes sociales, la cuenta de WhatsApp. Él brinda el servicio de electricidad, de mantenimiento también de aires acondicionados, de instalación y reparación, y de electrodomésticos en línea blanca. Ok. Pero usualmente él solo se dedica a eso los fines de semana. Ok. Entonces, a veces nos afecta un poco porque en la semana hay clientes que necesitan el servicio y no podemos brindarlo. Ok. Ya que ahorita, o sea, vamos empezando y no tenemos los recursos para... Ok. Ok. En ese sentido, ¿cómo pudiéramos ayudar, por ejemplo, a... ¿Cómo se llama la marca? De reparación y mantenimiento de aire. Electric Aire, se llama. Electric Aire. Ok. ¿Pero está específicamente solo con aires acondicionados o todo tipo de electrodomésticos? Línea blanca, me dice. Sí, todo tipo de electrodomésticos. Dígame por cuál sería, porque acuérdense que cuando decimos todos, es de ver si logramos delimitar, o si está al 100% con todo, digamos, electrodomésticos serían warm, microondas... No, mayormente está con la refrigeradora, siempre con los refrigerantes. Ah, ok. Las refrigeradoras, lavadoras y los aires acondicionados. Ah, ok. Vaya, en primer lugar, entonces la entendería que si no está al 100% es porque entre semana está en otro trabajo, en otro empleo, y le toca hacerlo como... Como el oficio. Ok, está bien. Pero sí quisiera dar el paso de ir paulatinamente, quizás, cesando la fuente de inversión actual y ir incrementando la... Sí, sí, nuestro plan es que, bueno, él me dice que más adelante, pues, si se puede, pondríamos un local y tendríamos ayudantes. Ok. Para que puedan en el mismo rubro. Ok. Sería unirse a Manzanares, ¿verdad? Sí. Vaya. ¿Qué vamos a hacer ahí? Fíjense que realmente le voy a dar un panorama. Un panorama. Es decir, así. Lo que ya tienen como familia, es decir, los ingresos fijos del trabajo actual, a veces cuando ya son bastantes años, 15, 20 años, obviamente, pues, hay que ser estratégico, ¿verdad? Terminar quizás, este... No sé, hasta la jubilación, puede ser. Y tengo casos de amigos que hoy son ya empresarios, que en un momento ese espíritu emprendedor lo tuvieron que realizar quizás con un local manejable. Es decir, que ya cuando se ponen locales, porque ya tengo que poner una persona. Entonces, para mí quizás el consejo sería que se empiecen a apalancar en el trabajo actual como ir haciendo un ahorro, un ahorro, un ahorro, para por lo menos tener un capital para por lo menos un año. Por ejemplo, para un año de operación. En la cual incluye sus herramientas local, si va a tener una persona, como un amigo que sí hizo el trabajo para una empresa de telefonía de renombre. Y casi como 18 meses, prácticamente, ¿qué hizo? Había ahorrado casi un año para invertirle al localito. Ya había proyectado un poquito el inventario con el que iba a iniciar. Y a los 18 meses, pues, se dio cuenta de que no solo salía para el salario del empleado o el colaborador, le llamo yo. Entonces, ya él, pues, pudo ver que aparte del costo del colaborador, sacaba más también del fijo que tenía él de fijo y comisiones en la empresa que estaba y puso, pues, ya un negocio directamente de reparación, de celulares, todo lo que incluye ese, como se llama ese negocio. Pero, ¿saben qué es lo que lo ha hecho a él ya tener 20 años en el mercado? Fíjense que él ha sido bien estratégico. A él lo que lo sostiene en los 20 años ha sido que supo segmentar sus clientes. Lo fuerte de él son las liberaciones. ¿Por qué? Porque al uno conocer el mercado, al haber trabajado para una empresa de renombre y otras de accesorios, etcétera, pues, él pudo darse cuenta de que de que su propuesta de valor era en el tema de liberaciones y activaciones, tanto teléfonos traídos de los United como incluso de otras partes del mundo, él, su propuesta de valor, en el precio que él cobra, que no es ni barato ni caro, ¿verdad? Entonces, él se centró en su propuesta de valor. Es decir, ¿cuánto cobra por liberaciones? Lo novedoso es que él siempre tiene todas las tendencias. Él siempre, en 20 años, quizás solo hay tres negocios en el lugar donde él está que han querido competir, pero él, primero, que se está actualizando con el programa de liberación, hoy se hace por código, una calidad de trabajo. Es decir, no le va a dejar en blanco el teléfono. Le convienen a los clientes tener a esa persona que le va a dar un servicio conveniente, eso le ha dado su marca, un desempeño, imagina, 20 años, reduce los riesgos de los clientes a que se le quede en blanco, reduce los costes, porque siempre él, pues, hoy, aparte de un local, ya tiene tres, y ha reducido los costes, ¿por qué? Porque ya compra al por mayor, y también él tiene sistemas, ¿verdad?, para poder hacer las liberaciones, y en todo él atiende, la venta de teléfonos nuevos, reparaciones, pero lo de él, lo fuerte, lo fuerte son las activaciones. Entonces, él ha sabido diseñar esta ruleta, quizás empíricamente, ¿verdad?, pero en su momento, con las empresas que trabajó de renombre, pues, él quizás, pues, empapó de esta parte, y ha logrado hacer esa propuesta de valor, ok, es decir, ya tiene su diseño de cómo él trabaja, cómo se ha mantenido, y ya para los clientes en automático, no menciono acá, porque ustedes, siempre el video se sube a YouTube, no menciono las marcas, pero él ya tiene renombre, tiene 20 años, y ha sabido sobrevivir, no solo la pandemia, sino que 20 años y otras, otras crisis atrás. Entonces, en el caso de ustedes, pues, Unice, pudieran ir viendo qué le vamos a ofrecer, ok, es decir, una reparación exitosa, los costos que sean accesibles, tanto para su cliente, como para ustedes, ¿verdad?, que los repuestos sean accesibles, y pues, que la mano de obra sea, pues, buena, ok, entonces, ustedes como negocio, Electric me dijo, ¿Hola? ¿Hola, Unice? Hola, dígame. Sí, me decía Electric, ¿cómo es el nombre? Electric Aire. Ah, ok, ok. Entonces, pues, ahí tendrían que ver, la propuesta de valor, que ya tienen, y por lo cual los clientes lo buscan, si ya, de verdad, la demanda es latente, pues, que les motivaría, pues, a que, a que sí tomen la decisión, si no la pueden tomar todavía, porque sienten que hay riesgo también de poder fracasar, pues, en el capital y todo eso, pudieran hacerlo paulatinamente, ok, es decir, bajando, eh, ese riesgo, pues, sí teniendo local, pero, eh, poniendo una persona que, que le entrenen bien, y que empiece él a dar las asistencias, que de lunas a viernes, no las pueden hacer, hasta que lleguen, le doy esa idea, porque creo que es la más viable, que ya pongan local cuando ya tengan colchón, para renta, los costos, herramientas, inventarios de repuestos, eh, o incluso para tener almacenados, eh, los, los bienes de la, de los clientes, y, pues, colocar a una persona que sí le va a dar esta propuesta, a los chistes, si no se la da, eh, le diría, pues, que se lo piense, porque si no le va a dar, digamos, buena mano de obra, no va a valer la pena el precio, no va a ser novedoso, y no va a cerrar ese círculo de la, de la propuesta, de valor, como está esa ruleta, eh, no sé si en ese sentido, le va bien el, el, el consejo, un añito de capital, poner a la persona, al tener el año, de, porque si no le generaría doble problema, porque, no pudieran, saturarse de, de, de gastos en, en la, en familiar, y creo que para todos en general, este consejo les iría bien, ustedes tienen trabajo actual, todos los que quieran ser emprendedores, un año de ahorro, por lo menos para lo básico, que puedan ofrecer estas diez cosas, ok, y, si va a poner, eh, la persona que va a ser, tendría que ser, como dijimos, un Johnny Depp, en este caso, ¿cómo se ve usted? Si es un Cristiano Ronaldo, si es, este, un Messi, eh, en la música, si es un Cheyenne, si es un Alejandro Sanz, eh, no sé, en el, en el baloncesto, ¿verdad? No sé, algún, algún, este, que bolistas famosos, ellos tienen una propuesta de valor, y son los que más, tienen marca, tienen estatus, porque todo esto, tienen, de cada punto, tienen algo que dar, ok, la gente paga el precio, porque es novedoso, tiene calidad, le conviene, esa marca, si vale, si pesa, tiene un buen desempeño, reduce riesgos, para el cliente, y para usted, reduce los costos, y, eh, tiene un, un diseño, pues, que es, agradable, ¿verdad? su, su propuesta de valor, y, eh, la gente se lo va, a, agradecer, la customización, quiere decir, que ya esa persona, ya se, se hizo, eh, eh, le llaman la palabra, se hizo un follower, ¿verdad? Se hizo ya un, un seguidor, y más que un seguidor, eh, un, brand lover, es decir, aquel que ama su marca, y la va, sin que le estén pagando, ni un cinco, ahora, porque digan, hable bien de John Depp, hable bien de Ford, no, ellos se han sabido ganar, ese respeto en el mercado, con eso cerraría, lo que es la propuesta de valores, pero, pues, que, le interese unirse, y a los demás, para, aquellos que ya tienen trabajito, quieren emprender, un añito, mínimo, para poder cubrir los costos, para que no vayan a quedar, pues, tambaleando, en sus emprendimientos, ¿te parece? Sí, gracias. ¿Qué dices? Sí, ok, sí, porque muchas veces cometemos el error, que dejamos los seguros, y no es que sea malo, uno dice, voy a luchar, hay muchos, eh, motivadores, que a veces, vamos, puede, que no sé qué, pero, es cierto, han fracasado, se han levantado, pero, creo que, también, de tener un poco, de cautela, ok, ¿me parece bien, don dice, y a los demás? Sí, sí, gracias. Va, ok, entonces, ahorita, pues, yo le diría, si quiere, ya tener el local, se lo piensa, sabemos que a corto plazo, no es fácil, pero, si pudieran tener, esa, esa alternativa, ok, estamos listos, eh, ¿quién se recuerda, de este, de este, de este jueguito? ¿Qué me plantea la mano? O me voy a sentir, muy, muy, muy old. El Jack. Muy viejo. ¿Quién dijo el Jack? Es linda. Es linda. ¿Qué sucede, entonces, con el Jack? ¿Por qué creen, que se los traigo, acá, en la clase de marketing digital? Porque, vamos a hablar, eh, de esta parte, de la posicionamiento, y propuesta de valor, no podemos nosotros, dejar de lado, eh, que para posicionarnos, tenemos que tener diferenciación, ok, y, eh, también tener una buena segmentación, entonces, el Jack, pues, aquellos que lo jugaron, en especial la señorita, eh, tenían que, empezar con una, de dos, tres, pero, mientras saltaba la bola, eh, tomaban, pues, las estrellitas, para el Jack, y, pues, así funciona en el mercado, es decir, tengo que saber, la parte del pastel, que yo me puedo comer, ¿qué quiere decir eso? En el territorio, donde yo estoy, eh, puedo segmentar, si ustedes ven, los, los trozos del, del, del gráfico de pastel ahí, eh, ¿cuál puedo yo atender, verdad? El anaranjado, el morado, el verde, el blanco, ¿quiénes puedo atender, en base a lo que, a lo que yo tengo? ¿Cuál es el error, muchas veces, que nos sucede, en cuanto a segmentos de mercado? Eh, cuando yo me pongo, en un lugar, físico, eh, si yo analizo mi propuesta, ¿cuál es mi precio? ¿Cuál es mi calidad? Eh, ¿cuál es mi novedad? ¿Cuál es mi rendimiento? Entonces, yo tengo que llegar a las personas que realmente están, eh, buscando, eh, lo que yo les puedo ofrecer. ¿Cómo lo hacemos? Pues, en país, ciudad, idioma, clima, zona, población, en demográfico, la edad, el género, ingresos, educación, estatus social, familia, etapa de la vida, ocupación, psicográfico, lifestyle, estilo de vida, las actividades que realiza, intereses, opiniones, preocupaciones, personalidad, valores y actitudes, y por último, el comportamiento, ¿qué beneficio busca? ¿Por qué compra? ¿Por qué lo usa? ¿Por qué lo quiere comprar? ¿Cada cuánto lo compra? ¿Qué es la opción? ¿En qué etapa de comprador está? Si es un comprador nuevo, es un comprador recurrente, o es un comprador ya fiel, que es decir, que yo ya lo tengo ganado, y que no me cambia por nadie, ¿verdad? ¿Cuál es el estatus de usuario? Es decir, esto ya más a marketing digital, ¿qué tanta recurrencia tiene? En el caso del mundo digital, interacciones, y en etapas del ciclo de vida, ¿verdad? ¿En qué etapa se encuentra? Tenemos que saber, pues, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces, de igual manera, los productos tienen una etapa de introducción, una etapa de crecimiento, una etapa de madurez, y una etapa de declive. Si nosotros conocemos esa curva, que es la curva famosa del ciclo de vida del producto, también en los clientes vamos a saber en qué etapa está. Hay muchos clientes que ya declinaron de mi producto, y mi servicio porque no he sabido, pues, quizás tener una propuesta de valor, o realmente no se alinea mi propuesta de valor con el estilo de vida de la persona, el tipo de intereses que tiene, o en el comportamiento si no es el beneficio que buscamos. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos mecanismos de poder recibir feedback. Ok. No sé si se han fijado ustedes, lo que es WhatsApp, lo que es todas las plataformas digitales, siempre le tiran una encuesta. Cuando usted, por ejemplo, hace una conferencia, tira una encuesta de calidad, cinco estrellas. Incluso, las redes sociales siempre le tiran un comentario de qué te pareció esto, y está haciendo una retroalimentación que muchas veces nosotros no lo hacemos, y por eso no sabemos si realmente estamos siendo valiosos, estamos siendo la opción que la gente busca. No sé si a alguien ahorita en ese sentido se le ha ocurrido algo que me diga, mire, yo estoy teniendo este problema con mi emprendimiento, con mi carrera, o con mi negocio, ¿verdad? para que podamos ver esta parte, lo que es la implementación de mercado para poder hacer pues nosotros una validación de nuestra propuesta de valor. O no sé si en la propuesta de valor todavía quedó un poquito de duda, Marisol, en el tema de servicios notariales, servicios de familiares, ¿verdad? No licenciado, no tengo cien por ciento clarito. Cintia, gracias Marisol. Como que ahorita se me acaba de iluminar lo que tengo que hacer. En serio. Es que tengo, sí, tengo que, primero tengo que ahorrar para mis emprendimientos y segundo tengo que prepararme con mucho conocimiento también, o sea que va a la par el conocimiento de lo que voy a hacer y también el dinero, no solo tirarse, a veces que uno le dan a la emoción. Sí, claro. Sí, de hecho a mí me ha costado, no crean, por ejemplo yo tengo, me inscribí al IVA en el 2017 y los primeros dos años es terrible porque uno no se organiza. Bueno, les hablo por mi persona, es decir, a veces uno, bueno, ¿cuál fue el primer fracaso que estuvo? Me acuerdo yo de que me jarané con un sonido para los eventos y todos los accesorios y no medimos riesgos. ¿Cuál fue el primer riesgo? Nos robaron una bocina de cuatro y bien complicado porque a veces uno ya tiene todo el presupuesto, ¿verdad? O algún otro tipo de inconveniente que no los analizamos y fue problemático porque, bueno, ni siquiera tenía mucho conocimiento directamente ya de hecho con el respeto que se merecen mis colegas contadores pero a veces no se mete usted acaba de decir una palabra y no me va a dejar mentir, Marisol, a veces también el tema de abogacía, a veces por un tema en particular se puede perder un caso, no sé, pueden perder clientes, de igual manera a mí me pasó por el tema del IVA, quizás pasé un año y medio bien gris porque no sabía del pago cuenta a profundidad cómo son los ciclos del pago cuenta del IVA, del descuento de la renta, o sea, híjole, se puede decir que 2017, 2018 fue bastante complicado, puede decir que hasta, bueno, la pandemia se suspendió todo, ustedes saben, todos los artistas se suspendieron eventos, se suspendieron eventos sociales, de hecho vieron al gremio artístico el de que les tocó hacer otras faenas, pero en resumen retomando lo que dice Marisol y todos, verdad, que a veces hay que tener mucho cuidado cuando damos el paso, entonces, quizás ya hasta 2021 se puede decir que ya me ordené, así le va la idea a unirse también, yo dije, bueno, ahorita me voy a enfocar a lo que es mi quehacer, voy a hacer primero mi agenda donde está dando de comer, me voy a enfocar primero a cubrir todo eso, luego, ¿qué hice? bueno, me decís el sonido y todo, vamos a empezar de cero, me asocié con un amigo que él como vive de lo que es la renta de sonido, tiene cinco sonidos, o sea, él tiene para atender cinco eventos desde más chiquitos de más grande, entonces me asocié con un amigo, hicimos una alianza estratégica, poniendo él el sonido, las espigas, micrófonos, festales, poniendo también el transporte, hicimos una alianza estratégica por casi un año quizás de 20, mediados de 2021 a la fecha estuvimos trabajando con ese socio en el cual obviamente yo tenía quizás que sacrificar un margen para que él tuviera lo del sonido, lo de lo demás, pero él estaba adquiriendo ese riesgo, es decir, aquí está en el número siete, reducción de riesgo, es siempre pensar quién gana, yo gano, si pierde aquel, yo pierdo, entonces hasta hoy en junio sí ya volví al tema de volver con mi sonido, pero todavía lo del transporte no lo estoy tocando, porque si me toca, ¿saben qué hago? en vez de poner vehículo propio, me toca mejor rentar un vehículo al día, porque todavía no tengo los costos para pagar una cuota de un transporte específicamente solo para los eventos de música, entonces así estamos, me he tenido que priorizar para poder darle ese énfasis a los costos, entonces tengan mucho cuidado porque siempre los emprendimientos cuando no tenemos experiencia y bueno, no sabemos lo que es la vida del mundo real, sí les pediría que tengan esa paciencia que vale muchísimo, ¿ok? ¿por qué? porque no nos endeudamos, no damos un golpe más fuerte de lo que tendría que ser y pues es un poquito el consejo que yo les pudiera dar, o sea, ahorita todavía me estoy aguantando porque en 2019 justamente mi papá enfermó de cáncer y él falleció, ¿verdad? fue bien corto el tiempo que, entonces a veces uno tiene que priorizar, ¿verdad? en los emprendimientos, familia siempre va a estar pues como en la base, ¿verdad? entonces hasta el momento he tenido que ir despacito otra vez a poder recapitalizarme para poder tener tener una estabilidad con la parte del emprendimiento pero ahí vamos gracias a Dios me he enfocado como lo decía Eunice yo solo atiendo de lunes a viernes de 8 a 6 atiendo todo lo que tenga que ver con mi primera fuente de ingreso que soy docente de marketing en un lugar fijo luego pues de 6 y media a 10 de la noche estoy con actividades siempre educativas ya sea por la clase o como estoy con ustedes y los fines de semana o incluso entre semana de noche atiendo eventos musicales o el fin de semana entonces ahí vamos poco a poco sí les diría que paciencia tranquilícense nadie les va a prestar nadie les va a dar palabras de motivación sino que más que uno bueno Dios en primer lugar y uno que va a estar como dándose palabras de aliento ok y el tema pues de financiamiento si no los invito yo no tengo créditos con bancos si tengo un crédito con una un lugar que da las facilidades a los músicos de dar 50% del del equipamiento y lo demás lo paga un par de cuotas pero ya es mínimo el riesgo a estar un año dos años comprometido eso sería pues lo que les puedo comentar con con lo que hacen si quieren hacerlo háganlo pero siempre analice tomen en consideración la propuesta de valor y y pues estamos listos los pasos démosle ok sí ok 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 y cerramos con esto no sé si alguien tiene algún comentario porque no tengo todas las es Katia ah ya está activada Katia el micrófono hola buenas noches sí perdón es que aquí casi no se escucha y por eso estaba con los audífonos pero le voy a hacer la pregunta rápido cuando hablamos de propuesta de valor por ejemplo para nuestro emprendimiento yo tengo una duda prácticamente sabemos de que si que tenemos un emprendimiento tenemos que guiarlo a una sola cosa para no confundir al cliente pero en el caso de nosotros como yo le explicaba el de nosotros es sublimación y cosas y artículos personalizados pero en muchas ocasiones me ha pasado que los clientes buscan digamos decoración prácticamente ahorita que está bastante lo de los cumpleaños con temática digamos no piden nada sublimado pero si mire y puede hacer centro de mesa todas esas cosas entonces prácticamente por los costos y los ingresos uno dice sí y se atreve a hacer varias cosas entonces prácticamente va abriendo más opciones pero siento que también se pierde la esencia de nuestra marca porque en sí nosotros somos artículos personalizados pero o sea para no dejar no para cómo es que se puede hacer una propuesta de valor aún nosotros tenemos teniendo múltiples servicios no sé si así sería la ecuación porque por ejemplo yo tengo mi carrera que es en técnico en diseño gráfico entonces a veces tengo clientes que me buscan como para creación de marca la mayoría de emprendedores me buscan para hacer diseño de viñetas y todo eso entonces yo brindo esa digamos eso como aparte y aparte de eso la sublimación y luego si otro cliente viene y quiere alguna decoración pues yo estoy abierta a hacerlo todo pero siento que hay momentos en el que se pierde como el enfoque de mi marca entonces no sé ahí como alinearme o hacer todo en conjunto para que siempre mantener ingresos pues no sé si me vaya a entender sí claro claro de hecho le voy a dar no la fórmula mágica y a todos en general le voy a decir qué es lo que pasa fíjense que hay una palabra que la usan mucho en el ambiente comercial que dicen el derecho de piso no sé si la hemos escuchado igual en los trabajos que nos agarran de pollito cuando tenemos poca experiencia sí o no ok vaya qué le voy a decir con cariño y así bien real usted dijo algo bien clave fíjese usted dijo que es diseñador gráfico tiene un técnico en diseño gráfico vamos por ahí yo creería de que miren para que salgamos de esa zona de poder perder el enfoque yo creo que ahí primero tenemos que nosotros primero vernos al espejo y decir cuál es mi propuesta yo como emprendedor y creo que usted tiene un potencial grandísimo lo que pasa es algo mire lastimosamente a veces con quienes me buscan puede ser de que sea conveniente para ellos pero no es conveniente para mí entonces ahí creo que es donde nosotros perdemos el enfoque y por llenar la alcancía el cash flow con trabajitos pequeños y lo voy a hacer bien honesto y no se lo voy a decir con con ninguna de verdad nunca les digo algo pero les voy a contar por ejemplo yo decidí así de verdad dije ya no voy a agarrar toques que me voy a ir a depelar y que me van a pagar barato yo creé mi propuesta de valor en base a lo que es lo fuerte mío y voy a lugares que no me voy a depelar es decir voy así o sea por una hora dos horas pero bien ganado ok entonces usted tendría como todos definirnos y empezar a elevar nosotros nuestra y no porque nosotros queremos darnos una falsa percepción sino que yo estoy seguro que es lo que puedo dar en el tiempo en el espacio y me voy a cerrar en eso usted tiene una ventaja que tiene usted diseñadora entonces lastimosamente en el medio a veces no nos quieren pagar lo que realmente se tendría que pagar nada menos yo conocí una empresa que me hizo un trabajo y fíjense bien en esa época estaban cobrando estoy hablando como en el 2013 hace estaban cobrando dos horas el minuto de diseño gráfico pero cosas chiquitas ya depende si era más complejo ya iba un dólar y así el minuto entonces ¿qué pasa? lastimosamente primero hay que poner un stop saber lo que puedo dar y pues definir ¿verdad? a qué cliente yo voy a voy a atender y que realmente que pues valoren la propuesta que yo tengo tiene un alto potencial le voy a decir dos cosas primero trabaje en diseño con la gente que sí valora el diseño ¿ok? y sabe que le van a llegar a usted mejor enfóquese más a las nuevas tendencias de diseño de logo de algún flyer lo que sea manténgase ahí con esa fortaleza y con lo de los productos véndale a la gente que no le va a regatear una tasa de un precio que usted sabe que va a ser lo justo para usted que usted tiene los costos y tiene un margen arriba incluso un negocio que no le dejan que le dejan menos del 20% es mal negocio usted apuestele el 35% de utilidad o sea aparte de los costos usted tiene que agregarle un 35% de utilidad a lo que usted hace y si la gente se lo va a pagar porque así tiene que ser saca todos sus costos de los productos que ella hace sublimación diseño gráfico y le agrega un 35% y ahí se mantiene y obviamente hay que invertir un poquito en la imagen ¿verdad? personal hay que invertir en la imagen de mi negocio y mantener esa calidad alineada y todo va a ser recíproco así de fácil o sea esas dos líneas diseño los costos más la la utilidad no menos de 35% si se saca menos sabemos que vamos muy ajustados ¿estamos de acuerdo? no sé si les habían dicho pero un negocio menos de 30% lo ideal es que usted tuviera 50-50 o 60-40 pero son raros los negocios dígame fíjese que con eso yo he tratado como de investigar bastante por ejemplo cuando alguien a mí me busca para diseño de marca ya yo ya le hablo digamos prácticamente podría decirse diferente ya le empiezo a explicar porque lamentablemente los salvadoreños y la mayoría de los emprendedores tenemos bueno porque tal vez yo antes de de tener la carrera caí en ese error de ver un logo como ay hágame un logo y esto no entonces yo trato de explicar no no estamos hablando de un simple logo es su marca yo ya abriendo entonces yo ya le digo eso ya tiene un costo aparte ya les explico incluso yo he hecho prácticamente mis propios recibos digamos para como darle la confianza al cliente yo le voy a hacer una cotización un poco formal le digo y ahí va lo que es el costo del logo por viñeta y cosas así verdad entonces yo trato como de explicar y de porque por ejemplo hace poquito un cliente de sanitizantes quería que le trabajara una viñeta entonces eran prácticamente dos logos el logo del producto y el logo de él que no lo tenía definido entonces yo le hice esa explicación y mientras yo le explicaba me di cuenta que él desconocía bastante del tema entonces eso también me dio como una idea de decir ah ya tengo como crear un contenido verdad porque hay creo yo que hay muchos que tienen ese error en el base de los costos como usted dice sí prácticamente yo intento como darme mi valor como digamos los conocimientos que uno adquiere y también que yo sé que es muy diferente una tasa que le va a vender alguien que hace un diseño de terceros a una maquílava que prácticamente baja la plantilla yo trato de esa manera de explicar como eso y sí me he topado con gente que cuesta que entienda eso para poder pagarlo pero ahí va costando pero lo que yo trato es como de mostrarles el porqué es que uno cobra lo que cobra entonces en algunas veces sí me ha funcionado y sí me ha costado porque yo soy muy emocional pero sí me ha costado como a cara dura decir entonces no puedo trabajar con usted porque a veces hemos hablado y digo no si él no me valora y yo no me valoro no entonces dejo de trabajar con ciertas personas pero ahorita sí está gozando un poco posicionarse prácticamente ok vamos a hacer lo siguiente ya me pasé tres minutos vamos a hacer lo siguiente se puso buena la plática yo voy a arrancar con Stephanie para cerrar con broche de oro esta parte porque es muy interesante el tema del valor que nosotros nos damos y cómo podemos darlo al público así que vamos a cerrar pues esto sería la participación de ahora y con gusto vamos a iniciar con esta 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 temática que está muy buena para todos así que muchas gracias para cada uno la asistencia y cerramos por acá nos vemos mañana a las ocho si Dios nos da vida así que bendiciones hoy se nos ha acabado el tiempo feliz noche ok gracias Stephanie mañana seguimos no se preocupen saludos bendiciones saludos saludos bendiciones saludos 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 Gracias.